Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy te voy a mostrar y explicar cómo instalar una impresora antigua en Windows 10, Windows 11, Windows 7 y Windows 8. En este caso tenemos una impresora HP LaserJet 1010, ¿de acuerdo? El método que vamos a tratar en esta ocasión nos sirve para otros modelos antiguos y sin más demora, en primer lugar lo que hay que comentar es que la impresora tiene que estar conectada, ¿de acuerdo? a través del USB, impresora, al ordenador, a través del USB y tiene que estar conectada también a la corriente, ¿de acuerdo? Está conectada la corriente Antes de encenderla tenemos que comprobar que los consumibles están cargados ¿de acuerdo? porque después de instalarla vamos a hacer una prueba de impresión para comprobar que la instalación ha sido exitosa en este caso, pues bueno, el consumible es un tóner que viene también con tambor ya habéis visto lo fácil que lo he sacado y meterlos igual de fácil es una impresora laser, entonces utiliza tóner cada impresora pues tendrá sus propios consumibles ¿de acuerdo? entonces dependiendo del modelo de impresora y también del tipo de impresora pues el consumible se instalará de una manera o de otra no tiene por qué ser igual que la mía ¿de acuerdo? entonces en primer lugar y antes de comenzar con la instalación de los drivers lo que vamos a hacer es encender la impresora ¿vale? en el caso el interruptor está aquí entonces voy a encender la impresora ¿veis? está encendida y ahora voy a proceder a instalar los drivers ahora vamos a dirigirnos a nuestro buscador de confianza y lo que vamos a hacer es escribir el modelo de nuestra impresora en mi caso es una HP LaserJet 1010 y a continuación seguido del nombre vamos a poner drivers ¿de acuerdo? una vez hayamos ejecutado la búsqueda vamos a entrar a resultado pertinente en este caso es la página web del fabricante y como vemos aquí no me sale nada voy a tener que escoger la opción de elija un SEO diferente ¿de acuerdo? ya que esta impresora, este modelo de impresora no tiene soporte para Windows 10 ¿qué vamos a hacer? pues vamos a instalar un driver antiguo pero vamos a instalar manualmente ¿vale? entonces cogemos sistema operativo le decimos que es Windows seleccionar la versión en este caso nos da estas opciones ya veis que son bastante bastante antiguas ¿y qué es lo que ocurre aquí? bueno pues tenemos en este caso tendríamos que coger la opción más nueva que es la de Windows Vista pero aquí tenemos que discernir entre dos tipos de arquitectura la de 32 bits que utiliza instrucciones de 32 bits la de 64 bits que utiliza instrucciones de 64 bits entonces tenemos que cerciorarnos de qué arquitectura tiene nuestra computadora concretamente el procesador de nuestra computadora entonces vamos a ir a la barra de búsqueda de Windows y vamos a poner MS Info ¿vale? se puede buscar de muchas maneras pero en esta ocasión lo vamos a hacer así vamos a poner MS Info y hacemos clic izquierdo en el resultado de información del sistema una vez aquí podemos acceder a las características de nuestro equipo y en tipo de sistema el cual acabo de clicar podemos ver qué clase de arquitectura tiene nuestro equipo en mi caso el procesador es una arquitectura de 64 bits que es lo más habitual hoy en día ¿de acuerdo? pero si tuvieras una arquitectura de 32 bits pues bueno tienes la opción para descargar el driver con arquitectura de 32 bits ¿vale? en mi caso como son 64 bits ¿qué voy a hacer? ¿podría instalar una versión de 32 bits? sí pero no es lo adecuado porque mi arquitectura es 64 bits si tengo una arquitectura de 32 bits ¿puedo instalar la versión de 64 bits? no es incompatible ¿de acuerdo? entonces en mi caso voy a descargar la de Windows Vista 64 bits ¿vale? y en este punto ya hemos cambiado ¿de acuerdo? le he dado clic a cambiar hemos cambiado y ahora nos vamos a descargar el controlador ¿vale? tenemos aquí una única opción por lo que vemos ¿vale? controladores básicos no hay más opciones entonces le vamos a hacer clic izquierdo en descargar ya aviso de que de un modelo a otro pues la página web del fabricante puede ser distinta puede que sea el mismo fabricante ¿vale? entonces ya cada uno tendrá que ver cómo se descarga su driver si resulta que tu modelo de impresora es antiguo y resulta que es del mismo fabricante que la mía que es HP pues bueno te será más fácil ver cómo descargar el driver de tu impresora si en cambio si por lo contrario el modelo de tu impresora no es el mismo fabricante que la mía pues la página web va a ser otra y el método de descargar será similar pero no va a ser igual ¿vale? una vez se haya descargado el driver de nuestra impresora en un archivo comprimido lo que vamos a hacer es clicar en mostrar en carpeta y lo que vamos a hacer es descomprimirlo ¿vale? yo lo voy a extraer con Winrar si utilizas WinZip pues con WinZip si utilizas otro descompresor pues otro descompresor ¿de acuerdo? en mi caso lo voy a extraer con Winrar clic en extraer en una carpeta aparte que se llama igual que el archivo comprimido original y una vez se descomprima pues bueno lo que tenemos aquí son una serie de archivos en el cual nos tenemos que fijar es en este ¿vale? el terminado en INF ya que este es el que contiene el controlador de la impresora que queremos instalar cerramos esto y a continuación lo que vamos a hacer es venirnos a inicio y vamos a buscar el panel de control ¿vale? lo podéis buscar aquí en la barra de búsqueda yo lo tengo aquí ¿vale? en el mismo panel de inicio y una vez dentro del panel de control nos vamos a desplazar a hardware y sonido ¿vale? después a dispositivos e impresoras y una vez aquí vamos a poner agregar una impresora una vez se abra esta ventana lo que vamos a pulsar es la impresora que quiero no está en la lista ¿vale? y una vez aquí vamos a poner agregar una impresora local o de red con configuración manual ¿vale? en el siguiente paso este paso es muy importante porque aquí tenemos que señalarle al sistema operativo a través de qué puerto se va a comunicar nuestra impresora con el ordenador si ponemos el puerto erróneo la impresora jamás se va a comunicar con el ordenador y no podrá imprimir ¿vale? si no estás seguro de qué puerto es puedes buscarlo en las características de la impresora dentro de la página web del fabricante ahí te pondrá qué puerto de comunicación utiliza y si no pues puedes ir probando uno a uno es decir si realizas la instalación por primera vez y ves que no funciona vuelve a hacerla y señalarle otro puerto y así sucesivamente hasta que des con el puerto correcto ¿vale? en mi caso es un USB como habéis podido ver al principio del vídeo ¿de acuerdo? hacemos clic en siguiente y aquí tenemos que hacer clic en usar disco ¿por qué? porque le vamos a decir dónde está nuestro driver ¿de acuerdo? una vez abra esta ventana vamos a hacer clic izquierdo en examinar y una vez aquí lo que vamos a buscar es nuestra carpeta de descargas donde tenemos esta carpeta con los archivos de la impresora y como os dije el driver de la impresora que es que tiene extensión INF ¿de acuerdo? abrimos y aceptamos aquí nos aparecen tres modelos compatibles con este driver en mi caso es el 1010 ¿vale? le hago clic izquierdo en siguiente me sugiere que le cambie el nombre a la impresora si quiero en este caso no se lo voy a cambiar a ver si está bien hago clic en siguiente y ya comienza a instalar la impresora el driver de la impresora confirmo ¿vale? y aquí ya estaría instalado el driver de la impresora ¿qué voy a hacer ahora? pues imprimir una página de prueba no obstante la voy a grabar con el móvil para que podáis contemplar tanto la pantalla como la impresora en el momento en el que yo pulse en imprimir una página de prueba ¿vale? tenemos aquí la impresora la ventana con lo de la página de prueba ¿de acuerdo? entonces ahora le voy a dar a imprimir una página de prueba ¿vale? cierro y ya la impresora va a imprimir porque la instalación ha sido correcta en caso de que no imprimiera os podéis cerciorar de que no imprime intentando realizar una impresión desde Word ¿de acuerdo? si desde Word no os detecta la impresora pues entonces ya volvéis a instalar el driver y sospechar del puerto que hayáis escogido ¿vale? lo que dije antes ir probando puerto por puerto hasta que ir con el correcto si tenéis la duda de que no habéis escogido el puerto correcto porque no sabéis cuál es y si no pues miradlo en las características de la impresora en la página de Word del fabricante que lo pone que lo pone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!